La fuerza electromotriz no es una fuerza. Un aplauso a quien pusiera el nombre. La fuerza electromotriz se mide en voltios, es por tanto un voltaje, pero cualquier voltaje no es una fuerza electromotriz. Vamos a ver un ejemplo para entender la diferencia. Si pensamos en una carga desconectada, por ejemplo una resistencia, en la que en uno de sus bornes hay un potencial eléctrico más alto que en el otro, lo que va a pasar de manera natural es que las cargas eléctricas se van a mover, ellas solas, desde el potencial alto hasta el potencial bajo, hasta que toda la resistencia termine al mismo potencial, al mismo voltaje. Sencillamente porque una situación en la que todo está al mismo voltaje es estable, mientras que una situación en la que una parte está a un voltaje alto y otra está a otro voltaje bajo, no es estable. Dicho de otro modo, para que haya una corriente eléctrica en una resistencia es necesario tener una situación inestable en la que haya diferencia de potencial, para que así las cargas se muevan al intentar igualar la tensión. Es decir, de manera natural las cargas eléctricas tienden al equilibrio, tienden a eliminar la diferencia de potencial. Pues entonces, para mantener de manera prolongada en el tiempo una diferencia de potencial en un circuito cerrado, es necesario que algo cree esa diferencia de potencial. Ese algo es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz la provocan los elementos activos, que son aquellos capaces de introducir energía en los circuitos eléctricos. ¿Cómo consiguen los elementos activos generar fuerzas electromotrices? Pues hay muchas formas. Una batería lo hace mediante reacciones químicas de transferencia de electrones, las llamadas las reacciones redox, un termopar lo hace mediante el efecto Sivec y un generador mediante la interacción de dos campos magnéticos. Pero todo esto lo veremos en próximos vídeos, como este de aquí sobre generadores. Un saludo a todos, no veáis pseudociencia y gracias por verme.